De los videojuegos a la historia, Museo Nintendo abrirá sus puertas. Si bien la empresa es conocida mundialmente por los videojuegos, el recinto mostrará sus comienzos poco o nada conocidos. El museo abrirá sus puertas en Kioto, Japón, el próximo 2 de octubre y permitirá a los visitantes conocer la historia a través de los distintos productos que ha lanzado con los años. La compañía, fundada en 1889 como fabricante de la baraja de Anafuda, también fabricó otros juegos de mesa clásicos. Sin embargo, fue en la década de 1970 cuando lanzó al mercado diversos juguetes electrónicos que allanaron el camino para la llegada de las consolas. El museo estará en la fábrica Ujiogura, donde la compañía imprimía las cartas a Anafuda y más tarde hacía el control de calidad de las consolas Famicom. Añadiendo un poco de nostalgia al lugar, será interactivo y con ese fin, a los visitantes se les entregarán 10 monedas para que puedan participar en juegos y actividades. Además, contará con una cafetería y una tienda que complementarán el recorrido plagado de referencias a la compañía y a sus franquicias más populares.